Ayer Y por ser gente corriente Nunca pensó que en la vida Un día cambiara mi suerte Ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Querer regresar conmigo Y volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Allá sus ojos morados Traía su boca y tinchada Sentí ganas de abrazarla Entre mi pecho animarla Mejor de la media vuelta Tal vez podría perdonarla Anoche llego a mi casa Que le tendiera la mano Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo Voy a curar tus heridas Luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Allá sus ojos morados Traía su boca y tinchada Sin ti ganas de abrazarla Entre mi pecho animarla Mejor de la media vuelta Tal vez podría perdonarla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.